En esta oportunidad vamos a aprender a cómo dibujar figuras geométricas en su documento de Microsoft Word, yo por acá ya tengo algunas figuras y obviamente que acá le podríamos cambiar por ejemplo miren el relleno ahí lo tenemos podríamos de repente poner más grosor si así lo queremos miren tal y como estamos observando o también de repente podríamos elegir algún efecto, en este caso por ejemplo yo voy a poner iluminado color verde y miren lo tenemos de tal forma, esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy yo voy a abrir un nuevo documento Word para hacerlo desde cero, pero antes por favor si este vídeo te ayuda si alguno de nuestros vídeos te ha servido en algún momento nos encantaría que te suscribas a nuestro canal solamente dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad, ahora sí vamos a comenzar con esto miren yo podría tomar acá tengo una imagen esta imagen como referencia sería lo más recomendado que busquen en google alguna imagen o figuras geométricas que desean dibujar para que lo tengan como referencia yo le voy a copiar le voy a traer acá a Word y lo pego bien para que lo puedan mover libremente vamos a dar clic derecho vamos a dar donde dice ajustar texto y le vamos a dar acá donde dice detrás del texto de esta manera van a poder mover libremente la imagen bien ahora sí comencemos a dibujar nuestra primera figura yo voy a comenzar con el más fácil miren con el más fácil que es el número 4 bien voy a ir acá la pestaña insertar y aquí en formas quiero que observen que hay una variedad de formas y lo primero que tendríamos que darnos cuenta es que de repente la figura que deseamos dibujar ya está aquí o sea ya lo tiene el mismo el mismo Word entonces ya no tendríamos que dibujar no en este caso no tengo esa figura 4 pero yo por ejemplo voy a utilizar el triángulo bien para ayudarme me voy a dar un clic acá en el triángulo y vamos vamos a dibujar un triangulito miren en su encima más o menos para tomarlo como referencia bien le voy a poner por ejemplo acá y ahora si lo traigo a la derecha vamos a dar dos veces clic vamos a ir a relleno de forma y le vamos a dar sin relleno bien ahora lo que vamos a hacer es dar clic derecho ir a modificar puntos y quiero que observen que voy a acercar un poco más perdón voy a acercar un poquito más quiero que observen que cada esquina cada esquina de este triángulo tiene un puntito negro miren me voy a acercar aún más tiene un puntito negro cuando dan clic en este puntito negro les van a aparecer dos puntos blancos miren como es en este caso acá un punto blanco y acá arriba un punto blanco a este punto blanco si lo movemos hacia abajo quiero que observen miren que se va a crear se va a crear una curva no vamos a dar un clic en el punto negro de la derecha y le vamos a bajar un poquito más miren ahí lo tenemos bien ahora lo que vamos a hacer es dibujar miren estas líneas punteadas que yo lo tengo por acá así que vamos a ir a insertar vamos a ir a formas nuevamente a formas y voy a elegir este que dice curva ok doy un clic acá miren un clic en la esquina miren y voy a dar un clic más o menos por el medio y vamos a dibujar la curva miren ahí lo tenemos ok con clic izquierdo bien miren nuevamente con suprimir retrocedemos retrocedemos doy un clic en la esquina doy un clic por el medio y lo bajo miren para que se cree la curva bien le doy un clic en la esquina y presionó enter ahora sí a este si es que no les gusta cómo quedó su curva también lo podríamos modificar vamos a dar clic derecho y le damos en modificar puntos miren de repente quiero que tenga más curva ahí lo tenemos y con los puntitos negros vamos a ir mejorando vamos a ir mejorando miren la curva bien con los puntitos negros y los puntitos blancos ahora sí ya lo tengo de tal manera voy a dar voy a presionar enter dos veces clic vamos a ir a contorno de forma aquí y le voy a poner grosor un poquito menos tienen tres cuartos y contorno le voy a poner en rayas miren este ok para que se diferencia un poco miren creo que tiene mucha curva le voy a dar nuevamente clic derecho modificar puntos y le voy a traer más acá ok ahí lo tengo mira ahí lo tengo bien un poquito más aquí y un poquito más aquí bien ahí lo tengo si alejo miren si alejo quiero que observe que ya acabo de hacer mi primer dibujo bien ahora el siguiente paso sería que agrupemos miren vamos a ir a la pestaña inicio pestaña inicio y vamos a ir donde dice seleccionar aquí en seleccionar y vamos a dar en panel de selección un clic acá a la derecha miren a la derecha te van a aparecer todos los objetos que estamos utilizando en este caso solamente voy a agarrar esos dos miren triángulo y forma libre selecciono el triángulo y con la tecla control sin soltar la tecla control voy a seleccionar miren las dos en este caso las dos formas no le doy ahora sí clic derecho y le damos en agrupar y nuevamente en agrupar de esta manera tenemos miren una figura uno solo bien ahí lo tenemos vamos a dibujar uno más para ver a ver qué tanta práctica tenemos vamos a dibujar uno más por ejemplo a ver cuál sería vamos a dibujar este rectángulo este cubo el número 2 bien para ello también podríamos ayudarnos miren de de otra manera que también es muy recomendable si nosotros damos un clic en vista le damos en línea de cuadrículas les van a aparecer estas cuadrículas que estamos observando las cuadrículas te sirven miren solamente para que tú por ejemplo dibujos una línea se pongan solamente se pongan le voy a poner más grueso miren en cada línea ok o sea los movimientos solamente van en cada cuadrícula de esta manera ya no trabajas mucho al pulso bien por ejemplo miren yo voy a dibujar así sin tener la guía de la imagen voy a ir a insertar vamos a ir a formas y voy a dibujar un rectángulo ok miren un rectángulo la figura 2 vamos a hacer ok la figura 2 dibujo un rectángulo miren ahora estoy con las guías de las líneas de las cuadrículas y le quitamos sin relleno no sin relleno ahora sí vamos a ir nuevamente a insertar formas y lo que voy a hacer a continuación miren es utilizar esta forma o la línea la primera línea ok miren línea un clic yo voy a dibujar miren de una manera manual de una manera manual voy a venir acá por ejemplo le voy a traer hasta esta línea ok nuevamente insertar formas y la línea no y nos vamos hasta la derecha a ver son tres líneas que estamos utilizando y nuevamente acá también lo tengo miren para no ir muy lejos acá también tengo la línea damos un clic y le traemos acá no miren un clic de esta manera estamos dibujando nuestra nuestro cubo acá lo tenemos no vamos a ir como la última línea lo tenemos por acá miren esto debería ser más arriba no si ahí ahí lo tenemos miren lo tenemos acá miren lo fácil que puede ser dibujar esto no y lo que vamos a hacer ahora es dar un clic en cada línea contorno de forma rayas y vamos a dar por ejemplo en este que dice guión no lo mismo acá le damos contorno de forma rayas y el guión no acá también contorno de forma rayas y le damos el guión ver ahora sí vamos a alejar un poquito vamos a alejar un poquito vamos a ir acá donde dice vista y le vamos a quitar las líneas de la cuadrícula le quitamos y ahora sí miren ya tengo no le hice un poquito más largo pero miren acá está no ahora sí vamos a seleccionar pestaña inicios nos vamos nuevamente a la derecha a seleccionar panel de selección un clic acá miren todas estas formas he utilizado no excepto la imagen miren simplemente presión a la tecla control y voy seleccionando uno por uno miren vamos seleccionando uno por uno ahí lo tenemos y creo que ya está seleccionado todo no ahora sí le damos clic derecho a nuestra figura clic derecho a agrupar y le damos nuevamente en agrupar bien ahí lo tengo mire ya tengo otra figura si yo le doy en formato de forma ahora sí puedo ponerle más grueso si quiero miren un grueso y también le podríamos poner un fondo miren ahí lo tenemos no lo tenemos a ver qué otro color puede ir este amarillo también ahí lo tenemos vamos a ir a dibujar el último por ejemplo vamos a hacer la figura número 7 bien vamos a hacerlo encima el dibujo para hacerlo rápido nos vamos a la pestaña insertar formas y en este caso vamos a utilizar el elipse no acá lo tenemos elipse presionando la tecla shift vamos a dibujar miren el círculo la tecla shift es para que no suceda esto para que no se deforme presiono la tecla shift y de esta manera el círculo es perfecto ahí lo tenemos relleno de forma sin relleno un poquito más bueno me parece bien el tamaño a ver vamos a acercar un poquito más a ver a ver si me parece bien ahora sí insertar formas nuevamente la elipse pero esta vez si ya no presiona la tecla shift miren ya no presiona la tecla shift no a eso le traigo más o menos al centro miren un poquito más ahí y relleno sin relleno lo mismo vamos a ir a insertar formas y nuevamente la elipse y vamos a ponerlo por acá que ahí lo tengo relleno de forma sin relleno contorno de forma vamos a dar vamos a darle perdón en rayas guión acá también lo mismo contorno de formas raya y guión vamos a agrupar lo miren acá a la derecha está son tres una presión una tecla control los tres no clic derecho a ver perdón perdón a la figura clic derecho agrupar y agrupar alejamos miren le vamos a traer por abajito ya tengo otra figura que yo acabo de dibujar solamente en unos minutos bien creo para ejemplo y para que dominen ya está suficiente estas tres figuras no si tienes alguna pregunta te quedó alguna duda coméntame para leerte y en el próximo vídeo y ayudar bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te y nos vemos en el próximo vídeo chau